Errático, vamos, libros para gente con estudios incompletos, errático y sin fortuna también, caramba, me voy a salir, no les voy a contar lo del underground, hagamos una cosa simpática, otra cosa, tengo cheno acá, no lo saco porque lo tengo puesto en un coso, este lo tengo un montón de tiempo, vamos con esto, ¿dónde está la gilet?, tenía la gilet para mostrarles, pero bueno, ustedes se la imaginan, ahí la tengo, no se vayan, pongan la FM, no se vayan, que acá la tengo, la tuve que comprar al amigo del frente que me la cobró, y le digo yo, ah no, y esta no se consigue, me dice, permiso, estoy medio acalorado, gilet, hace mucho quería hacerle este micro porque, yo me imagino ustedes, drugas amigas, drugos amigos y drugas amigas, uno, es muy difícil inventar algo, muy difícil, yo creo, yo calculo que cada 7, 8, 10 años, uno tiene una ideita que, yo creo que he intentado tantas cosas, pero no se puede, hoy, no sé si alguien me lo dijo, o, sin el contexto, sin el contexto, sin el contexto no es nada, el contexto son todo lo que no es el arte, las relaciones, la guita, todo eso es el contexto, eso es el 80, 90% de un artista, o sea, lo que uno supone que es terrible, lo que hace, un 90% no es nada, sin contexto, sería como que tienen la verdad, pero claman en el desierto, gritan en el desierto, este dibujo, no sé si se nota, este dibujo me costó un poco, este dibujo lo hizo durero, en una cosa, en contra de los campesinos, esto es largo para abajo, acá está, porque está la chica acá, está nadando, entonces, y estos son los campesinos, durero, era medio, medio, de la sociedad rural, alemana, no tiene nada que ver acá, bueno, yo esto me parece admirable, a mí, el capitalismo, el socialismo, yo quisiera cada uno, que no hubiera 40%, ni 30%, ni 10% de hambre, después agárrense a las pilas, yo que me voy a morir, de los digo, no tengo ningún interés, y el rejuñado, no se ha podido, me han ayudado, mi familia, mis hermanos, soy pedigüeño, pero esto me parece admirable, no me importa que sea norteamericano, cubano, de Fidel Castro, de Fidel Castro, este no es de Fidel Castro, este es, yo soy antiguo, soy de los 60, Gillette, ¿qué pasa con Gillette? Le puse una preciosa Gillette, esta preciosa, camina, y le pagaban 10 mil dólares, por caminar de aquí a la salida, yo el otro día caminé y encontré un billete de 10, de 10 pesos, ¿qué es lo que pasa con el Gillette? Te lo voy a leer, porque siempre, esto me van a creer más de 6 meses que tengo esto, lo tenía acá separado, ahora tiene un sentido, Gillette, no le doy el nombre del libro, esos libros son de Austral, me acuerdo de Alonso Guerrero, que me gustaba conversar tanto con él, él es el que me señaló en La Paz, pasé el otro día por La Paz, está cerrado, no es más intelectual, estaba el señor Asís, el señor Soriano, el señor Fowell, y la señora María Moreno, que ahora está enfermita, le di una CV, leí en el diario, y era una chica con el pelo oscuro, que apoyaba en Fowell, mira preciosa, ojalá que se mejore, señora, le compré un libro, yo Blackout, una cosa así, bueno, ¿por qué guardo yo Gillette? La Gillette ya se la mostré, con que los papás de ustedes, seguramente los tíos se afeitan, porque me conmovió esta, esta cuestión, de la nada millonarios, me parece a ustedes, dice una manera de salir adelante en la vida, inventar un artículo barato que haya que tirar, después de usarlo, McDonald's, esto de qué trata, el señor vendía, acá yo le digo vendedor viajero, ustedes le dicen de otra manera, que van a los argentinos, que venden cosas, agarran la valija, se van, en general tienen otra señora, a veces engañan a sus, no engañan a sus mujeres, y van a vender con la valija, entonces dice, se le ocurrió, entonces el tipo quería zafar, tendría que leerlo mejor, entonces dice, la familia Gillette ha tenido siempre la pasión, de los inventos, todos del carácter más extraordinario, y ahí habla de uno, al cumplir el niño cuatro años, se hizo comerciante y viajero, al cumplir los 36, lo contrató William Painter, para que vendieran los productos de algo, de Baltimore, Mr. Painter, se había convertido en un hombre rico, con su invento de una tapa patentada, para la cerveza y las bebidas efervescentes, no la inventen ustedes, chupanlo, hace mal chupar, no me quieren creer, no me quieren creer, hace mal, el pucho hace mal, hace mal, si quieren vivir, llegar como yo, gateando, pero llegar, tienen que suspender, suspender, mientras más jóvenes suspendan, hace mal chupar, se pierde la plata jugando, no fumen, es así, si quieren llegar, ahora si no, lean el diario, hace vete, no existe eso que toman vino bueno, ni whisky bueno, es mentira, te hace pelota el interior, no quieren creer, no crean, banquensela, nos vamos a ver en el horno, como dice, don santos, dice, me han dicho, que usted también, ha inventado, unas cuantas cosas, le dijo painter, a su comisionista, que es don Gillette, así es, mi padre, acaba de recibir, su patente número 25, para un extinguidor de incendio, mi hermano mayor, ha inventado un tintero de bolsillo, y mi hermano menor, está fabricando un atril, para leer en la cama, esto, son de esa tienda, todo por 100 mil pesos, todo eso me merece, me parece muy ingenioso, pero, quien usa extinguidor de incendio, o tinteros de bolsillo, o atriles para leer en la cama, y el patrono, el amigo, el que tenía la guita, el que le pagaba, para que fuera vendedor viajero, le da la solución, le dice, y se me ha ocurrido una idea, para fabricar una, una casa de muchos pisos, que pueda albergar a 300 familias, eso resulta demasiado complicado, le dice, y requiere mucho capital, dijo el inventor del corcho, si usted quiere ganar dinero, en poco tiempo, y se lo estoy diciendo a todos ustedes, drugas y drugos amigos, si usted quiere, miren, le puse ese sol, porque para que los ilumine, por eso se lo quería hacer, si usted quiere ganar dinero, en poco tiempo, Mr. Gillette, debe inventar algo, que cueste barato, y se produzca en grandes, cantidades, ha de ser un artículo, que todos usen, y que se tire enseguida, eso es todo el secreto, de mi corcho, y la fórmula, para hacer fortuna, con un invento, bueno, supongamos que uno inventa, una cama, que lo obliga a levantarse, cada mañana, eso resulta siempre, demasiado caro, querido Gillette, tiene que ser algo más módico, mucho más, bueno, se lo cuento, ¿me entendieron? ¿por qué me impacta a mí? porque el tipo, hay que hacer caso, cuando, en la vida, uno puede tener, dos, tres personas, que te tuercen el rumbo, no, yo tengo que hacer esto, porque tengo que hacer esto, voy a comprar el sitio, voy a hacer la casa, la voy a hacer solo, todos los fines de semana, porque con Dorotea, nos amamos, Dorotea lo engaña, la sorprende, o al revés, se rompe el coso, y tenés que salir a vender el terreno, y todo, en la vida solamente pasa, créanme, tres personas, máximo, yo creo que no más, que te tuercen el rumbo, el rumbo de tu vida, entonces tenés que dar bola, saber, no hay una manera de saber identificar, de repente una conversación como esta, o de repente un gesto de un tipo, o de una amiga, o de algo, te hace avanzar 20 casilleros en lugar de uno, casillas o casillero, esto de qué se trata, el tipo le dice, como iba con el frío, y se afeitaba con navaja, con mi abuelo, entonces ahí inventa, y dice, ¿qué hago? hay que inventar una maquinilla de afeitar, y ahí inventa la cosa, la idea, y dice, la maquinilla tendría que ser así, pero después pasaron años, años, entonces inventa esto, después de mucho ir y volver, entonces el problema de esto, este lo hallo genial, este lo saco de un libro de invento, de Edward de Bonojo, este lo hallo genial, el tipo que inventa el termo, imagínense como son las familias, no lo tengo acá, ¿por qué? no, no está el texto, la abuela, de la familia, cree tanto en su, en su, en su nieto, igual cuando te dicen, está muy bueno, y ganaste plata con el librito, la abuela le tejió, el termo supone que era para guardar la leche caliente, el agua caliente, el café con leche, entonces, pero la abuela, no, no tenía total confianza en su nieto, la abuela o el hijo, no sé si la mamá le teje esto, si querido, ya te entendí, que no se enfría, pero igual pone listo, así le pasa a uno, bueno, el señor este gilet, inventa, esta es la final, inventa esta cuestión, y sale a buscar la hojita de afeitar, que como ustedes la conocen, la hojita de afeitar, entonces no había nadie que fabricara, uy, te caíste, gilete, no había nadie que da tumbo y tumbo, hasta que encuentra a la persona, no hay nadie que le pueda hacer una, tan finito, entonces él sale a buscar planchas de acero, finita, para hacer esto, no encontró, uy, voy a dejar, espero no cortar, pasan, encuentran un ingeniero, viene un tipo, todo salía, todo cariño, nadie le creía, por si ustedes tienen, yo no, no tuve, yo, le anduve, pero no, yo no, inventor no, muy descantado de ser inventor, pero no se me dio, entonces el tipo, al final de año, que va, este sigue insistiendo, sigue insistiendo, no le leo, hay que leer el libro, son varios inventores estos, que se hicieron, millonarios, y el Ritz, que era mozo, ese también me gusta, los otros no me gustan tanto, yo no manejo, eso no, Dan, lo peso no, ese me gusta, entonces el tipo, logra al final, hacer la cosa, pero cuando ustedes, logren algo, en lo que sea, en un cuadrito, yo estoy lanzado, yo con los cuadros, me muero, voy a hacer 20, 30, el meri hizo 37, menos de 50, y me voy a tener que morir, tengo que morir, me están reclamando, y eso es que prendí la luz, ahora, no me va a dar, para compararme chiquito, con Einstein, Einstein, dijo, yo llego hasta acá, no puedo seguir, van a venir otras ideas, que va a ser la física cuántica, ese que no le da a él, ya me termina, hasta acá nomás, le gustaban las chicas, a Don Einstein, con todo respeto, entonces hay que insistir, cuando uno tiene algo, yo he insistido, no llegué, ¿qué le voy a hacer? pero los tengo a ustedes, que crecen y crecen ustedes, los tengo, me gusta, me gusta, y a ustedes les daría todo, para que, bueno, esta es una idea, que les estoy dando, tienen que insistir, cuando logra finalmente, solucionar el problema mecánico, con un ingeniero, siempre hay gente honrada, que te ayuda, y en la vida, dos o tres, no los quiero nombrar, no los quiero nombrar, no amigos, gente que te tuerce, y a veces, ya se los voy a contar, en otro paso, en 1901, no vende nada, malas palabras, Bux podía haber seguido, 1902, no vende nada, hasta dos años, con las máquinas, en 1903, vende 51 máquinas, de afeitar, y hojas vendidas, en paquetes por docena, vende 14, se la hago corta, la maquinita de afeitar, ya tenía la maquinita, que ya la vieron, ya se la mostré, la máquina de afeitar, bueno, el primer año, el tercer año, primer año, el 901, este, no vende nada, el segundo tampoco, el 903, vende 50 euros, en 1904, vende 90 mil, vende 10 mil, paquetes de docenas de hojas, al año siguiente, vende 276 mil, y 38 mil, 306, 444, en nueve años, 444 mil, en 15 años, 1 millón 94, en el 1925, o sea, 24 años después, vende 14 millones, de, 14 millones de máquinas, y se hace millonario, me da una alegría, poder ser, al fin, se los puede contar, no me importa, don Gillette, y después vino esta chica, y le dijo, don Gillette, no, quiero ser su secretaria, asistente, es así, pero me dio una alegría, meses que lo tengo, entonces, como dice, de la, como dice, de gente, de los libros, decía yo, el Gillette, el Gillette, se lo iba a leer entero, pero salió más lindo, contado por mí, 1425, me encanta, darle esas cosas, que ustedes les quieren, te acordás, cuando sean viejos ustedes, ese Ojeda, que hablaba, y ustedes son groseros, para decir, no lo voy a decir, pero a mí, me sirvió mucho, esa, con hacer la historia, de Gillette, que no la encontré, nunca, ver Gillette, como la contó, Geda, 1452, y llega desde el fondo, DOLFIN, 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 DOLFIN,